5 mil pesos, lo que pongan los gobiernos locales, eso va a poner el gobierno federal. Y el presidente municipal en ese tiempo, Raúl Ochoa, decía, no tenemos recursos presupuestados, pero vamos a hacer lo que sea necesario, pero le vamos a poner 2 mil 500 pesos más para fundar entre Estado y Ayuntamiento 7 mil 500 y lograr que el apoyo del hogar de 10 mil sea de 15 mil. Y yo quiero hacer un reconocimiento al presidente municipal en esa disminuidad, una disposición para todos los grandes familias. A las 2 mil 321 familias que salieron beneficiadas, de verdad, también les decimos muchas felicidades. Quiero decirles que Manzanillo fue el mayor número de personas que se vieron afectadas. Otorgamos para ayudar a los campesinos y productores, porque tampoco lo contempla ningún apoyo el Fondo Nacional de Desastre Natural, 2 mil 270 acciones de apoyo aquí para Manzanillo, con un 1 mil 41 millones 918 mil pesos. Con el huracán pudimos apreciar cómo la cantidad de agua y la fuerza de éste había dañado los cultivos, arrasado los cientos de alambre, había inundado el color y piedra las parcelas y les había afectado los sistemas de riego, por ejemplo, en el módulo de riego de Cihuatán, en el mar de Inconima, bueno, mirar de riego de Colón, y lo decía muy bien nuestro amigo Antonio Mocorós Corrido, era una verdadera tristeza llegar a las parcelas que las tenían sembradas, no había una sola plantita y en cambio había cerros de nobles piedras. Era impresionante. Los campesinos, por sí solos, era casi imposible que pudieran volver a reactivar su actividad productiva. Por eso no paramos hasta lograr acordar entre el gobierno del Estado y la Zagarpa y la Comisión Nacional del Agua, indemnizar a 871 productores por sus cultivos dañados, a 644 productores helales con rollos de alambre, a 44 productores con plantas de limón y coco, a los 137 productores con preparación de su terreno, con insecticidas y fungicidas, con maquinaria pesada para la limpieza de sus parcelas y de los caminos, y con la rehabilitación del módulo de riego, tanto de Cihuatlán, en el mar de Coviva, con la unidad de riego en el Colomo, o la rehabilitación de bordos y de pozos profundos y nores, especialmente en la zona de Marabasco y el Charco. Ello, con única ilusión de que pudiesen seguir produciendo. A los campesinos y productores beneficiados con estas acciones, que representaron casi 42 millones de pesos, de verdad, muchas felicidades. Quiero compartir con ustedes, cuando pasa fenómeno natural, por ejemplo, afecta a los empresarios, a los comerciantes y a los productores campesinos del campo. Es terrible, pero es mucho más terrible que no podamos reactivar la economía, porque entonces caemos en un círculo vicioso con consecuencias desastrosas. Manzanillo, de manera particular, está considerado como un ejemplo por ese espíritu de superación, por ese deseo de salir adelante a pesar de las dificultades. Por eso yo les pido que a esta población esforzada les demos un fuerte aplauso. Ahora bien, vamos con el segundo apartado. Las obras de la Paz.